Mi nombre es Álvaro Santi Alvarado, soy gerente general de la empresa Servimédica IA. Empezamos nosotros con una motivación que fue la de brindar una alternativa de salud de calidad a las personas de esta población. Empezamos desde cero, nosotros empezamos atendiendo aquí solamente lo que fueron los consultorios médicos y conforme fuimos avanzando necesitamos ofrecer más servicios a la población. Los servicios que ofrecemos son el consultorio médico y dental, el servicio de laboratorio clínico, tópico, ecografía y psicología y además el servicio de botica. Estoy orgulloso de lo que he logrado con mi empresa en estos últimos años porque hemos tenido la oportunidad de ofrecer y mejorar el servicio de la población y sus anexos y lograr el más alto estándar de calidad en servicio de salud. El éxito de nuestra empresa se debe a la constancia y dedicación para lograr nuestras metas, asimismo la confianza en nosotros mismos y no tener miedo de invertir en lo que nosotros creemos que puede ser necesario o es una oportunidad para poder hacer empresa. El trato a los pacientes es personalizado, directo y siempre le brindamos la mayor comodidad posible. Nosotros ofrecemos siempre en el laboratorio el menor tiempo de espera y las ecografías unos diagnósticos acertados. Nuestra meta próxima es abrir el servicio de radiología y tener el primer radiógrafo digital de la localidad, ampliar el laboratorio y empezar a comprar mayor cantidad de equipos automatizados de los que ya cuenta el servicio. Empecé trabajando con la caraja Arequipa hace cuatro años. Empezamos toda una travesía juntos en el desarrollo de mi empresa, en la cual ellos me han financiado constantemente para lograr adquirir equipos, para poder abrir y mejorar el servicio de laboratorio clínico, también con respecto al nuevo ecógrafo que tengo actualmente y la mejora de la infraestructura. La caja Arequipa siempre ha confiado en mí. Cada vez que yo he tenido un proyecto siempre he estado apoyándome para que yo pueda realizarlos. Recomiendo a caja Arequipa, a todos los empresarios, porque es rápido y siempre tiene confianza en el microempresario, de tal manera que nos ayuda a desarrollarnos y juntos crecemos de la mano. Gracias caja Arequipa. Gracias por ver el video.